De agotador puede calificarse esta Vendeglobe. Esta regata alrededor del mundo sin escalas, nunca pensé en un incansable duelo. Ahora por el Atlántico Sur, los dos líderes de la Vendeglobe, en las últimas 24 horas el británico Alex Thompson ha recortado un poco de distancia, pero valiosa, al francés Armand Leclerc. Mientras ambos ganaban, este en la latitud al río y en apenas un poco al norte, el patrón de Lugo Bosch ha podido ajustar su posición reduciendo la separación norte-sur en 80 millas. Los líderes han estado navegando hacia el este para olfatear un poco los vientos alisios, a pesar de navegar a murados a labor, el lado en el cual Alex Thompson no tiene foro y por tanto, menos prestaciones que su rival. El británico ha tenido que mejorar ángulo de viento para ganar algo más de norte. Leclerc, del Banco Popular, debe ser el primero en la toma de decisiones y quien se encuentra más cerca de los alisios, una vez que ambos estén en idéntico rumbo norte y de la mura favorable de Alex Thompson. Leclerc debería jugar una ventaja de 18 a 20 horas, al entrar antes en la zona de más viento. Pero una vez que ambos naveguen con idénticas condiciones, el patrón bitránico debería ser más rápido y poder acercarse al líder. ¿Quién os lo iba a decir? Que después de recorrer 40 y tantas mil millas, ahora terminan los dos en un barco contra barco. Las condiciones son inesperadamente duras. En las rachas de 60 nudos han colocado esta tarde a Conrad Coleman con una delicada situación en el punto más remoto del Pacífico. Coleman y su forje Natural Energy ha ralentizado su marcha a 6 nudos, tras sufrir un problema con su aparejo que tendrá que esperar para evaluar cuando a mainum toco el temporal. El parte meteorológico para hoy pronostica que para Nandor, Fa y Conrad Coleman, la borrasca que están navegando, no corresponde completamente a los modelos meteorológicos de ayer. Es más activa y está un poco más al este de lo esperado, lo que ha complicado la situación de Coleman. Los vientos están soplando un rango entre 45 y 70 nudos y hasta las 6 de la tarde hora española, en el cuadrante suroeste de la borrasca, que es el lugar exacto donde Conrad está esta tarde temprano. En las condiciones deben mejorar a partir de entonces. En el puesto decimotavo, Sebastián de Estremó espera detenerse cerca de Howard Tasmania esta noche o mañana para revisar su aparejo y repasarlo.